Buenas tardes a todos, buenos días, querida, ya de calor que estábamos acá hace rato, en agradecer al señor Intendente, al señor Gobernador, por lo de habernos convocado, el saber que va a haber laburo para la gente que nosotros representamos, para los compañeros, compañeras. Así que bueno, más que feliz con la gente, con los muchachos, las compañeras, las capacitaciones que estamos haciendo para estos trabajos que se vienen a futuro. Así que bueno, agradecer sin palabras porque el calor ya, estamos todos cansaditos, pero bueno, siempre contentos con esto y así ir festejando y así ir con los trabajos que vienen para nuestra ciudad y nuestra queridísima comarca. Muchas gracias.